Presentamos el proyecto en julio del año pasado, después de tratarlo en varias reuniones con la Comisión del Hispano, lo aprobaron a partir de noviembre, y a partir del 5 de enero arrancamos con la escuelita de rugby infantil. ¿Edades más o menos? Arrancamos rugby infantil, se arranca a partir de los 4 años hasta los 13, en este margen de edades se trabaja con nenas y nenes, y después también se va a sumar la parte de rugby juvenil, a partir de 14 hasta los 18 años. Perfecto. ¿Qué días se están entrenando? ¿A dónde están entrenando? Entrenamos en la chacra del Club Hispanoamericano en Río Chico, martes, jueves y sábados, de 15 a 17 con infantiles, y de 19 a 22 con juveniles. Bien. ¿Las inscripciones están abiertas? ¿La gente se puede acercar al club para sumarse? Sí. Alverdi 128 es la sede del club. De lunes a viernes, de 10 a 19. Sí, están abiertos, invitados a toda la comunidad. Bien. ¿Tienen que tener conocimientos previos en el deporte o también es parte de iniciación? Arrancamos con la parte de desarrollo de rugby, los nenes hacen una parte lúdica, donde se los va involucrando con el deporte, y no importa si no tienen conocimiento previo. Bien. Nos contabas fuera de cámara que también vas a traer rugby espartano. Sí, soy representante de la Fundación Rugby Espartanos en Santa Cruz. Iniciamos hace 15 días en la unidad 15 una prueba piloto para ver cómo se va desarrollando, y la verdad que es bastante aceptable dentro de los márgenes que teníamos pensados. ¿Ragby espartano quiere decir dentro de la cárcel? Dentro de la unidad 15 federal, sí, estamos haciendo con internos en rugby. Tenemos 30 inscriptos ya. ¿Y esto comenzaría aproximadamente cuándo? Ya lo arrancamos hace 15 días, hubo una prueba piloto, pero bueno, la verdad que tuvimos una aceptación bárbara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!